Mira, mi guerrillera, mira, mi compañera. Mi comandante quiere que tú dispares en la primera batalla. La batalla que presentes cuando bajes a la ladera. La batalla que tú presentes cuando bajes a la ladera. Mira, mi guerrillera, mira, mi compañera. Rómpele al sol la cara si no te alumbra en la sierra. Los rayos besen tus labios, tus labios de guerrillera. Cuando en la batalla. Mira, busques la primavera. Mira, que yo estaré para quitarte las balas, las balas. Que no te toquen, que no te toquen las balas. Que no te toquen, que no te toquen las balas. Si la lluvia de balas cae como el granizo. Mira, mira, que yo estaré para taparte la cara. Tu cara, que es tan bonita, que es tan bonita. Tu cara, que es tan bonita, que es tan bonita. Mira tu cara, mira, mi guerrillera. Mira, mira, mi compañera. Mira, que yo estaré tapando con mi bandera. Mira, 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 que yo estaré tapando con mi bandera. En la década del cuarenta la gente contenta quería vivir. Se moría en los frentes de guerra, en Tokio y en Londres, en Roma y Berlín. Se abrazaban hombres y mujeres, subidos a trenes, se decían adiós. Se miraron los ojos un rato, buscaron razones y nadie entendió. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, menos el amor. En la década del cincuenta, Hollywood sangrienta lanzó a Marilín. En la década del cincuenta. En las cuevas la greco cantaba y Corea daba paladas sin fin. Se abrazaban hombres y mujeres, trepados a barcos, se decían adiós. Se miraron las manos un rato, se escribieron cartas y nadie entendió. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. En la década del sesenta, el jazz agoniza, crece la TV. Florecieron kippies, rock and rollers, guerrillas traidores y Vietnam y Suez. Se abrazaban hombres y mujeres, desde los aviones se decían adiós. Contemplaron el cielo un buen rato, se telegrafiaron y nadie entendió. Todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. Todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. En la década del cuarenta, la bomba secreta al eje quebró. En mi tierra se alzaban los puentes, se cruzaba nado la revolución. Se alentaban hombres y mujeres, desde los camiones pedían acción. Se mostraron las manos vacías, los grandes carteles, les gritaban no. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. Todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. Y en la década del cincuenta, una curva hambrienta se trago a James Dean. En mi tierra, en mi tierra, en mi tierra perdía potencia, la breve violencia del bono de Kir. Se alentaban hombres y mujeres, desde los estadios pedían acción. Se mostraban las manos vacías, la red de mis horas les dictaba no. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. Todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. En la década del sesenta, la Cuba se olla, la luna se oyó. En el resto se ajustan los nudos de la larga soga, de la represión. Y se alientan hombres y mujeres, sentados en sillas, piensan en la acción. Y se muestran las manos vacías, que den se les dicta la televisión. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. Todo pasa, todo pasa, todo pasa menos el amor. No se dejen, no se dejen, no se dejen, no se dejen reventar. No se dejen, no se dejen, no se dejen reventar. No se dejen, no se dejen, no se dejen reventar. No se deje, no se deje 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 Por amor a mi fe y a la vida que viene Canto la poesía Mientras la canción se cansa y el arte se desploma Canto la poesía de mis compañeros La tallaron en sierras, en selvas, en montañas En fábricas, en campos, en jornadas de acero En quebradas oscuras donde brilló la muerte Y en ciudades perdidas bajo los tiroteos La salvaron del riesgo de morir asfixiada En la cámara cínica del mensaje con miedo Porque ella ha sido escrita para alentar coraje Canto la poesía de mis compañeros Porque ella ha sido escrita para alentar coraje Canto la poesía de mis compañeros Viviré para verla vivir sobre la muerte Y arrasar las paredes Y arrasar las paredes del terror que erigieron Y arrasar las paredes del terror que erigieron Porque hoy aún libre a lucha contra esas maldiciones Canto la poesía de mis compañeros Porque hoy aún libre a lucha contra esas maldiciones Porque hoy aún libre a lucha contra esas maldiciones Canto la poesía de mis compañeros 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 Allí supe que amar era terrible Llorando por el humo sempiterno De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno Allí aprendí a quitar con piel el frío Y a echar luego mi cuerpo a la yodizna En manos de la niebla dura y blanca En calles del enigma Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Más de cuatro cosas que siempre he deseado Allí nuestra canción se hizo pequeña Entre la multitud desesperada Un poderoso canto de la tierra Era quien más cantaba Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Hasta allí me siguió como una sombra El rostro del que ya no se veía Y en el oído me susurró la muerte que ya parecería Allí yo tuve un odio y una vergüenza Niños mendigos de la madrugada Y el deseo de cambiar cada cuerda Era por un saco de balas Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Eso no está muerto Eso no está muerto Eso no está muerto No me lo mataron Ni con el vil soldado Eso no está muerto Eso no está muerto Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Eso no está muerto No me lo mataron Oh, oh, oh Oh, 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 oh La llevaré a que mire los naranjos A que toque el mar que nunca ha visto Y se le llena el corazón de barcos Pero vino la paz y era un olivo De interminable sangre por el campo Y si vuelvo le daré una toronja Y una jarra de barro hidriado De esas que se parecen a sus pechos Cuando saltan de un árbol a otro árbol Pero vino la paz y era un olivo De interminable sangre por el campo Oh, 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 oh Aquel olor a muerte interminable A soldados sin nombre y sin familia Dando a los hormigueros de la tierra Dando a los hormigueros de la tierra Quizás el mejor traje de su vida Pero vino la paz y era un olivo De interminable sangre por el campo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que ese de todos el menor Para que nadie lo pise Tiene reja alrededor Para que nadie lo pise Tiene reja alrededor Aunque no puede crecer Él sueña con ser mayor Pero nunca podrá hacerlo Con tan poco sol de sol Pero nunca podrá hacerlo Con tan poco sol de sol No sabe que es un ciruelo Porque ciruelas no da Porque ciruelas no da Se le conoce la hoja Que es ciruelo de verdad Se le conoce la hoja Que es ciruelo de verdad 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 Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie. Busquen su suerte en todos los rincones, piensen las muchas cosas que no fue. Le vendo la pobreza es una insignia, que en la solapa puede convencer que cosas raras pasan en el mundo. Usted tiene agua, yo no tengo sed, tiene su cáscara, su dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo menos la pobreza, si no la compra llorará después. Va como propaganda, como muestra, quizá le guste y le coloque cien. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien. Pobreza abstracta sin harapos pulcra, noble al derecho y noble del revés. Pobreza linda para ser contada, después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco, ay, yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez. Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez. La pobreza por esta única vez. Mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez. Lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa, vista de afuera. Son los postigos de mi tristeza, el llamado de mi tristeza. Pero no sabes nada, a lo sumo piensas a veces, que es tan poco lo que conozco, lo que conozco de ti. Lo que conozco sea tus nubes, o tus silencios, o tus gestos. Lo que conozco es la tristeza, lo que conozco es la tristeza de tu casa, vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza, el llamado de tu tristeza. Son los postigos de tu tristeza, el llamado de tu tristeza, el llamado de tu tristeza. Pero no llamas, pero no llamas. 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 Dulce vecina de la verde selva Arpillerista azul, verde y granate Grande enemiga de la zarzabora, violeta parra Has recorrido toda la comarca Desenterrando cántaros de guerrera Y liberando pájaros cautivos Entre las ramas Pero los secretarios no te quieren Y te cierran la puerta de tu casa Y te declaran una guerra a muerte Viola doliente Porque tú no te compras ni te vendes Porque tú no te vistes de payaso Porque tú hablas la lengua de la tierra Viola chilensis Tu corazón se abre cuando quiere Tu voluntad se cierra cuando quiere Y tu salud navega cuando quiere Aguas arriba Cuando se trata de bailar la cueca De tu guitarra no se libra nadie Hasta los muertos salen a bailar Cueca falseada Yo te conozco bien hermana vieja Norte y sur del país atormentado Valparaíso hundido para arriba Isla de Pascua ¿Qué te cuesta mujer árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro Y haz estallar las piedras con tu voz Violeta parará Tendida en la madrugada La firme guitarra espera Voz de profunda madera Desesperada Su clamorosa cintura En la que el pueblo suspira Reñada de son estira La carne dura Arde la guitarra sola Mientras la luna se acaba Arde libre de su esclava Bata de cola Dejo al borracho en su coche Dejo el cabaret sombrío Donde se muerde frío Noche tras noche Y alzó la cabeza fina Cocaína Universal y cubana Sin opio ni marihuana ni cocaína Venga la guitarra vieja Nueva otra vez Nueva otra vez al castigo Con que la espere el amigo Que no la deja Alta siempre no caída Traiga su risa y su llanto Lave las uñas de amiento Lave las uñas de amiento Sobre la vida Coge la tu guitarra Coge la tu guitarra Limpiale de algo la boca Y en esa guitarra Y en esa guitarra Toca tu son entero El son del querer maduro Tu son entero El del abierto futuro Tu son entero El del pie por sobre el muro Tu son entero Tu son entero Coge la tu guitarra Limpiale de algo la boca Limpiale de algo la boca Y en esa guitarra Y en esa guitarra Toca tu son entero Y en esa guitarra Toca tu son entero Y en esa guitarra Y en esa guitarra Toca tu son entero Y en esa guitarra Toca tu son entero Y en esa guitarra ¿Dónde estará la amapola que sola en el campo estaba? ¿Dónde estará la amapola que tanta pena me daba? Me dijiste que me amabas aquella tarde de infierno pero me dejaste ir, hoy mi vida es un infierno Me dijiste que me amabas, tonta de mí lo creí pero yo te sigo amando, no es mucho lo que aprendí Me dijiste que me amabas y dejaste que me fuera Palabras tan engañosas, mala ya quien las dijera ¿Dónde estará el pajarito? que canto al amanecer y me trajo a la memoria al hombre que tanto amé. Amén.